este es un santuario que alberga el poder de confinar y purificar el mal arcaico porque coño estoy desnudo a partir de este punto está prohibido emplear ningún utensilio del exterior pero los calzoncillos y en combate estratégico persecutorio mal no tengo absolutamente nada no puedo usar nada el exterior pero para que me haya un palo de madera yo tengo ya un palo aquí bien grande entre las piernas vale entonces tengo que usar elementos de aquí tengo que y esto para que quieres que lo use está pegándose el gol en con eso o sea es una rumba que golpea o sea yo mando esto es como una rumba de ataque hostia la levanta boca arriba tío como le golpea mira le pega al otro batalla épica lo devoró lo destruyó un robot como rollo rumba aquí varios aquí cuatro eh hostia cuatro no cinco o seis aquí hay un montón eh puedo poner este para que vayan yendo para allá vale es que son muchos eh como como dispare a uno creo que vienen todos vale puedo hacer puedo pasar por aquí creo que no me ven no entretienen con las dos rumbas que le he puesto ahí lo malo es el de arriba el de arriba el cabrón puede verme activo esta rumba tengo que ir cogiendo elementos del de por aquí vale lo activo y que le golpee vale le va te está golpeando golpea le golpea le vale simplemente uso las rumbas como mis aliados no y ahora somos varios controlo golem a tomar por culo dios la paliza la estamos dando que vayan todas las rumbas por este no no está quieto quieto porque vienen a por mí no puedo esperar con las rumbas mira aquí una rumba defiéndeme otra rumba la rumba no me nace piedra golpearle golpearle que me gustan mis niños golpearle esta ahí para que se vayan golpeando entre ellos no tengo ninguna prisa la verdad en las tramechas santuarias no tengo ningún tipo de brisa no me lo puedo creer y me ha golpeado sin querer no me lo puedo puto creer tío en serio me ha dado un golpe sin querer es que encima he muerto por un golpe que no era intencionado hacia mí vale puedo pegársela claro ya yo puedo pegarle a la rumba está aquí coño que me quema lanzando rayos a la puta nada sabe vale puedo hacer así el lanzo rayos le doy dando con el rayo y lo puedo matar claro perfectamente muy bien lo malo que tengo que tener cuidado con la rumba de fuego vale voy armando como pequeños tanques este lo malo de fuego me puede matar me puedo morir yo mismo con mi propia creación hasta esto mismo ahí a ver qué hace ostias las bolas de energía que guapo perfecto me gusta son como que he creado mis propias armas mis propias y as inteligentes que golpean y tal vale 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 perfecto no hay ninguno más por ahí como lo puedo creer como lo puedo creer me ha atacado uno por la espalda por la puta cara sin hacer ruido sin sin verlo me ha atacado por la espalda tío madre de dios no me lo puedo creer nada voy a hacer super save ahora o sea voy a activar mis robots y voy a dejar que ellos se golpeen que ellos peguen y hagan todo lo que tengan que hacer y vaya matando a los golen poco a poco yo me voy a una esquina a leerme la super pop pero no para mí activo todo ahí arriba se vaya golpeando con los otros que se golpeen contra los robots que estoy creando pero que no me vean a mí a ver cómo hago yo para bajar a esta gente sin que me hagan daño ellos claro vale para que se maten entre ellos perfecto ha completado ahí está he dejado me he quedado aquí ya está permitido volver a emplear utensilios del exterior bien muchas gracias el cofre lanza de capitán ostia 36 de años esto ya es muy tocho esto de hecho el arma más tocha que de todas las que he tenido la verdad vale perfecto segundo santuario hecho esto perfectamente podría hacer un vídeo de cómo no hacer un santuario en tears of the kingdom